Hola, ¿cómo están? Este es mi primer video de hoy Este es el primer video para el canal Espero que os guste Este es una serie de supervivencia Suscríbete por favor Me ayuda mucho el canal Dale like si te gusta mi contenido Y sin más Y para búmulo comencemos Si te gusta mi serie Dale like y comenta Y en lo que hay comentario Comenta si quieres ver Vuelvo por juego o algo Solo decir un ver Por lo que hay comentario Si quieres que les enseñe como van a supervivencia Dejenlo en los comentarios Y así ya podré saber Si quieres que haga serie Solo avísame Avísame y lo haré Y espero que os suscriban Es ayudar mucho al canal Y eso Eso También Tengo que decirles Que Que si lleguemos a los 25 likes En una serie de noobs Y si quieres que lo haga Solo Dejame un comentario Y lleguemos a los 25 likes Y si quieres que haga serie Si quieres que haga serie De mod Solo Avísame Vuelvo por Vuelvo No No ¡Gracias! ¡Gracias! Si, y si quieren si quieren que juega otro juego dejamoslo acá en los comentarios y lo haré todo depende de vosotros en este video se trata de una serie de supervivencia como dije en el principio eh si quieren que siga con la serie dejamoslo acá en los comentarios y lo sabe y lo haré y lo haré el siguiente segundo capitulo solo dejemoslo acá en los comentarios y sabe y si llegamos a meter los 100 likes en un directo si un directo si que todo depende de vosotros lo haré suscribiros en serio eso es muy importante para mi denle like si gusta mi contenido y si recomiendenme pues y lo haré que hay que mejorar ya que yo sepo que no soy un pro y bueno bueno ustedes sabrán solo digo que dejen sus comentarios en los comentarios en los comentarios en los comentarios si quieren más videos si quieren otro contenido yo solo avísenmelo y lo haré todo depende de vosotros si quieren que haga videos con mi compañero que después le daré el canal solo avísenmelo y lo haré 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 este video va a ser corto es lo que necesito es lo que necesito mejorar aquí como caso decidieron hacer este tercero de supervivencia y aquí es más entretenido Mientras hablo y explico Espero que os suscriban al canal Es muy importante para mi Si les gusta mis contenidos Darle like Y como ya saben Te llamo a lo único A los 25 likes A los segundo contenidos O si quieren que vea otro juego Todo en los comentarios Y os haré todo para nosotros Disculpen por el corte Pero es que Es que había mucha guía Y no podía No podía grabar así Seguimos Aquí Como fue de noche Vamos a casar Decimos que se hagan 25.000 likes Segunda parte En la cara de comentarios Todo lo que os quiera Este video yo le dije Que será corto Solo Solo es para empezar Mañana Subiré otro video Ya que este video Lo va a llegar en la noche Que estoy grabando en la noche Y me acuerdo Que ya llegue Mañana en la noche Espero que Os den un like Y me ayuden Y me ayuden Mucho Suscribidos Suscribete Es muy útil para mi Este es mi primer video Y no se como empezar Y por eso Quiero que se suscriban Después sube videos En servidores Pero por el momento Solo hago De esos videos Así Entonces Les di En la cara de comentarios Te van a comentar Todo lo que ustedes Piensen Crean Y yo Yo Habrá lo que usted me dice Este es un video Solo por empezar De supervivencia Pero por eso Tengo un montón Cuando lleguemos Que no me quiero adelantar Solo quiero que se suscriban Por mi Es que siempre Cuando crees un canal De youtube Lo duro es empezar Y eso es mi turno Eso es lo que voy a tener Que jugar Mayorita Siga por si quiere Quiero que os suscriban Para que me vaya mejor Y bueno Sin más Chao Que se suscriban Por favor Y más Chao